Keanu Reeves es uno de esos actores de Hollywood que al ser incluido en los créditos de una película, guía a sus fieles seguidores directamente a las salas de cine para poder disfrutar de su carisma, talento y por supuesto, ese atractivo sin esfuerzo que a tantas ha enamorado. El efecto Keanu está entrando nuevamente en acción e intérprete protagoniza el nuevo thriller romántico Siberia que gira alrededor de un vendedor de diamantes estadounidense que viaja a San Petersburgo para reunirse con su socio comercial quien repentinamente ha desaparecido. Es en busca de este y de preciosas joyas en Siberia que espera un malvado comprador que el personaje de Reeves, Lucas Hills, encuentra a una encantadora dueña de un café llamada Katia. Son pocas las ocasiones en las que vemos en público a la estrella de The Matrix, pero éste no ha querido perderse la oportunidad de asistir a la premiere de la cinta en Nueva York. Mi momento favorito de trabajo en Siberia sería que el tiempo y la relación laboral que desarrolle con Ana Olavu, que interpreta Katia en la película. Tuvimos varias escenas muy íntimas basadas en la confianza que construimos juntos y la intimidad que nos tocó interpretar. El actor de 53 años se mostró casual con un traje azul marino, camiseta y botas cuando se unió en el estreno al director Matthew Ross y a su coestrella Ana Olavu. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?